En la cancha de flag fútbol del parque deportivo Caña Hueca, este sábado en punto de las 17 horas comenzarán los partidos de la jornada número 13 de la categoría libre femenil y continuación de la fecha 6 de la libre varonil A y B de la liga municipal de Tocho Bandera. De esta manera en la femenil, Queens lo hará ante Toros y Águilas Reales ante Mustangs, mientras que en la varonil A, Atlas se medirá ante Zorros, Linces contra Águilas Reales y Toros contra Escarabajos. Y finalmente en el único encuentro de la varonil B, Charizard, actuales líderes, se medirán ante Marines. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Este sábado 19 y domingo 20 de mayo, en las instalaciones de la unidad deportiva Panchón Contreras, se realizará el primer torneo de From Tenis Amigos de la Deportiva, organizado por el Club Deportivo Panchón Contreras y que es avalado por la Asociación de Pelota Vasca del Estado de Chiapas. El club anunció que el torneo arrancará en punto de las 8 y media de la mañana, en las instalaciones ya mencionadas, donde los deportistas participarán en una única categoría que es la abierta. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. El lienzo Oscar Ulicanter de Tuxtla Gutiérrez, casa de la Asociación de Charros Rancho San Rafael, lucirá su mejor escenario para recibir del sábado 20 al domingo 28 de mayo, la primera fase del 53 Campeonato y Congreso Estatal Charro Oscar Ulicanter y la edición 24 del Congreso Estatal de Escaramuzas 2018. Ante los medios de comunicación, Rafael Castillejos Guizar, vicepresidente de la mencionada asociación, anunció en compañía de Araceli Arguello Aguilar, delegada de Escaramuzas del Estado, así como del representante del presidente de la Unión de Asociaciones de Charros, Marco Antonio Borrás, la realización de este evento. Tendremos a partir del día lunes 21, tres charreadas, por estatutos de federación, cada charreada es de tres equipos, por lo tanto tendremos tres, el primero a las 12 del día, la otra es como a las 3, todo el día. De ahí concluimos el día sábado y domingo con semifinales y finales. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Un total de 15 deportistas conforman la selección de atletismo de Chiapas que tomará parte en la Olimpiada y Nacional Juvenil 2018 en la ciudad de Querétaro del 19 al 27 de mayo y que viaja desde este sábado a la sede para entrar en acción el domingo, informó el titular de la Asociación Chiapaneca de Atletismo, Francisco Blanco Alonso. El estratega mencionó que este año las cartas fuertes están en los 5 y los 10.000 metros caminata con Laura Luna y Tamara Gómez, así como en el relevo 4x400 que tiene a cinco niñas con buen nivel. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. La décima fecha del torneo de verano de la Liga Tuxla MX tendrá un duelo de poder a poder entre los dos primeros de la tabla general, en donde el cuadro de Spurs, quien es el líder general, tendrá la oportunidad de separarse del segundo lugar que es Exter, pero este último en caso de ganar podría alcanzar en puntos a su rival. El campo 2 de Cañahueca será el que reciba los seis encuentros programados, pero en lo que destaca el último del rol, el cual está pactado para iniciar a las 8 de la noche y donde el cuadro de Spurs llega con 18 puntos, producto de seis juegos ganados, con 26 goles a favor por apenas nueve en contra, en tanto que Deportivo Exter tiene 15 unidades, con cinco ganados y dos perdidos, además 20 goles a favor por 13 en contra. Otros duelos que destacan para esta fecha son Penipac ante Leones Negros, donde el primero de ellos se encuentra en el tercero general con 14 puntos, mientras que con las mismas unidades está Rodo FC, que tendrá como rival a ses extinguidores, por lo que para ambos cuadros la victoria será de vital importancia para mantenerse entre los primeros lugares. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Las visorías de Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas continúan siendo un éxito y eso quedó demostrado con el número de aspirantes que llegaron al final en este municipio. Ante la sorpresa de los visores universitarios, más de un centenar de jugadores asistieron a las instalaciones de los servicios deportivos municipales en San Cristóbal de las Casas y por dos días tuvieron la oportunidad de mostrar sus cualidades. Con esta visita, Ocelotes cerró con broche de oro su primera etapa de pruebas y después de viajar a la costa, a la capital y a los altos, el siguiente paso será el segundo filtro donde se reunirán a todos los jugadores preseleccionados. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes.